Sentados Vos de un lado y del otro La pared Quiero tener Y controlar Un superpoder Animarse a todo La otra noche te arrinconé En la escuela Estaba soñando Después me acordé Dos días después Música Siempre hay Mucha gente En la plaza Que decís vos Mejor vamos En frente Nos sentamos en el cordón Música 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 El pavimento gris sobre mi cabeza Todas las mañanas son una sola, es la que estamos juntos Todas las mañanas son una sola, es la que estamos juntos Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Porque cuando la marea sube, ella no vuelve nunca más Autos rojos, azules y morados estacionando El pavimento gris sobre mi cabeza Todas las mañanas son una sola, es la que estamos juntos Todas las mañanas son una sola, es la que estamos juntos Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Porque cuando la marea sube, ella no vuelve nunca más Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Porque cuando la marea sube, ella no vuelve nunca más Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti Ella no tiene miedo a andar por esas aguas oscuras de ti ¡Gracias por ver el video! 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 Descárgate y se pide Sos una joya perdida por ahí Allá a lo lejos podés escuchar Un amor que se está por inventar Soy un refugiado de tu deseo De tu pasado Ya nos encontramos, nos conectamos Miramos otro lado Somos refugiados De tu deseo De tu deseo De tu pasado Ya, ya nos encontramos Nos conectamos Miramos otro lado 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te quiero así como un río sin orillas Te quiero así, sin vitaminas Camino dos cuadras, entro a tu casa Está todo igual, está todo igual Tu música está de moda Yo la quiero bailar La moda es tu música No me quiero cansar Te quiero así como un río sin orillas Te quiero así, sin vitaminas Camino dos cuadras, entro a tu casa Está todo igual, está todo igual Tu música está de moda Yo la quiero bailar Yo la quiero bailar La música está de moda La música está de moda Está de moda, está de moda Está de moda, está de moda La música 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 está de moda Vive con alegría, enredado en tu energía Y abrí un mundo perdido para mí, para mí En ese bosque hechizado, qué bueno hoy toca Gonzalo Y después, si querés, nos perdemos por ahí, por ahí Dicen que somos de la mejor Dicen que sos de la mejor Cuando todo estaba roto Rubos enlazaste Con ternura Tu sistema y el mío con locura Con ternura Dicen que sos de la mejor Cuando quemamos las naves Sentimos algo suave y profundo Y así perderlo todo no es un desastre La raíz de este sueño A veces es la locura Y me siento mejor Ni tus ojos por ahí Por ahí Dicen que sos de la mejor 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 Con ternura Con ternura Tu sistema y el mío con locura Con ternura Tu sistema y el mío con locura Dicen que sos de la mejor 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 Corrientes Corrientes De aire caliente Esperamos que suceda Esperamos que No llueva más Especial de televisión Una película muda Adoramos la congestión Adoramos la congestión Navegamos en tu ruta Tenemos una aventura Tenemos una aventura Verás Nosotras Música Caminamos por corrientes de aire caliente Esperamos que suceda Esperamos que no llueva más Tenemos una aventura Tenemos una aventura En bicicleta Música 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 Alcoholes, excursiones Mis dibujos, tus canciones Y cinco chicos imaginarios Música Andamos Volados Abigarrados Inspirados Mágicamente Divinos Música Compando mi pantalla Vos sos el ritmo De la música letal La música letal 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 Música Andamos Volados Por barrios Periféricos Y con canciones Por todos lados Música Alcoles, excursiones Y yo pasto De los leones Música Y vos sos la sustancia Música Vos sos el ritmo De la música letal La música letal 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 Música 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 Alcoles, excursiones Y yo pasto Encono Música Y vos sos la sustancia Música Música Copando mi pantalla Música 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 Vos sos el ritmo De la música letal, la música letal Letal, 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 letal Letal, 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 letal Letal, 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 letal Con la boca abierta en el aire Y las gotas cayendo sin sentido Sacer sobre mi cuerpo Y mis manos en el río Una maravilla Perdiendo siempre con vos Una novela china Que decía que se quería Que decía que se quería Con la boca perdida en el aire Sobre la mesa tirada en el suelo Con la puerta de la pieza abierta Y tus manos casi me olvidó Una ventaja más Porque hay algo más Yo no lo veo Pero todos me dicen que hay algo más 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 Bueno, dice que hay algo más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video